Música Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, se reincorporó a sus funciones constitucionales después de casi 100 días ausente de los 180 que le autorizó el Congreso del Estado. Este miércoles se reunió con los integrantes del Gabinete Legal y Ampleado en Casa de Gobierno. Hoy gozo de cabal salud, por lo que resumo el cargo del gobernador de Michoacán, que el pueblo me consiguió a salir de salud, que era atrás y no volvería a tratar. En su reencuentro también con la prensa, Vallejo Figueroa, acompañado por Jesús Reina, ex gobernador interino, dijo que su relación con la federación es inmejorable. A Michoacán lo ha estado atendiendo, lo ha estado atendiendo en los desastres, están llegando los recursos, el licenciado Reina hizo una serie de gestiones importantes. Ya lo dijo el señor presidente, eso vendrá cada mes. Dijo que a partir de la próxima semana sostendrá reuniones con líderes partidistas, legisladores, estatales y federales para lograr acuerdos por Michoacán. En la rueda de prensa, Vallejo Figueroa agradeció a Jesús Reina el tiempo que estuvo al frente de la gubernatura y le reiteró que las puertas están abiertas y desea regresar. El exmandatario mantuvo su postura de retirarse por un tiempo de la administración. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.